bueno el tema acá es la sexia no con la que empaca el señor los tapabocas se mete la bolsa la boca guantes no tiene utiliza las manos tal cual no sabemos si ya se las lavó si las desinfectó o no y esos son los tapabocas que usted compra en la calle amigo los invito a que tengan el mayor cuidado porque no sabemos que se nos viene que se nos avecina y muchísimo menos sabemos que nos puede ocurrir qué infecciones puede tener el señor en la mano ahí les dejo la invitación y les dejo ah 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 ¡Suscríbete! Buenos días, Comunidad de Santiago de Cali, Administración de Empresas Municipales de Cali, trabajadores. Estos trabajadores que están acá son los encargados de la reparación y de todas las actividades operativas del Centro Operativo Navarro de Acueducto. Son los encargados de llegar a reparar cada uno de los daños que están en la ciudad, pero la Administración de Empresas Municipales de Cali no ha suministrado ningún implemento de seguridad industrial mínimo para proteger la integridad física de ellos y la de sus familias. Hoy la Administración está diciendo que están perfectamente dotados. Y yo les quiero preguntar, compañeros, ¿ustedes están perfectamente dotados para hacer su función operativa? ¡Falso! 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 Tenemos que decirles a la comunidad, al señor alcalde, de que no tenemos ni jabón, ni alcohol, ni tapabocas, ni nada para poder atender perfectamente toda esta contingencia por el coronavirus. Ustedes, señor alcalde, ustedes, señor administración, están mintiendo a los medios de comunicación diciendo que están perfectamente dotados. Necesitamos que no hay un tapabocas como le dieron el fin de semana o un territo de estos para de aquí a que termine la pandemia. Entonces, compañeros, señor alcalde, señora administración, les pedimos encarecidamente de que traiga y nos dé los implementos de seguridad mínimos para proteger a las familias, para proteger la integridad de ellos, ya que hoy están desamparados y lo que dicen los medios de comunicación a esta administración es totalmente falso. Entonces, compañeros, los invito a que nos unamos y no vamos a poder salir a hacer las actividades operativas hasta tanto no nos den las condiciones mínimas para poder atender a los usuarios. Compañeros, ustedes necesitan los implementos de seguridad industrial. ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Y esa pregunta sobra. Este carrito no dura aquí el 13 de abril, esto no dura para esa fecha. La administración, ponga los pantalones y sea responsable con nuestras familias, ya que nuestras familias dependen de este sustento y realmente de la responsabilidad de esta administración. Compañeros, sin trancar y clasista, ¡presente! 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 Bueno, aquí la comunidad de Andresanín está protestando por la demora en el servicio del mío. Entonces, en este momento, pues, están bloqueando aquí el paso de los buses dentro del terminal porque, pues, ya llevan más de hora y media esperando el bus. Entonces, como ustedes pueden ver, pues, esto es parte de la incapacidad del Estado, del Estado burgués para resolver los problemas que se suman a la problemática de la pandemia. Entonces, esta es una bomba social a punto de estallar, para lo cual debemos prepararnos en cuanto a orientar el quehacer y organizar también las fuerzas. Porque, pues, en todas partes comienzan a presentarse brotes de protesta que debemos saber canalizar. Entonces, como ustedes pueden apreciar aquí, son pocas las personas en este terminal de transporte del mío, pero igual el transporte es tan malo que aquí la comunidad está bloqueando este paso del terminal. ¡Vámonos de aquí! Vamos a ir de aquí Empújame, empújame Ya, ya 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 En directo a esta hora Ya, ya Ya, ya Ya, ya Ya, ya Ya, ya Ya, ya